Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos junto a la nueva GS4. La verdad, este review va a ser un poco especial para mí por el tema de que yo tuve la anterior generación durante dos años de su versión más equipada de la GS4. Ya de por sí les puedo asegurar que el producto es productazo. Me encantó mucho, he viajado durante muchos kilómetros con este vehículo, bueno, la anterior generación por supuesto. Y este en específico también lo estuve probando en Uyuni porque hicimos una producción para esta marca y específicamente para el lanzamiento de este vehículo. Entonces lo conozco muy pero muy bien y la verdad me encanta, me encanta como producto, me encanta el segmento donde está y todo lo que el vehículo brinda por el precio de costo-beneficio que tiene. Específicamente estamos con la versión más equipada que llega a Bolivia y bueno, de por sí, iniciemos hablando del diseño. Se ha mejorado el diseño, sí mantiene mucho de la línea de la anterior generación de la GS4, mantiene ese diseño, pero sí se ha mejorado bastante. No era la que podemos decir anteriormente era la que se destacaba que tenía el mejor diseño, ahora se ha mejorado bastante. Se acerca mucho también en cuanto a elegancia y de diseño deportivo que tiene la GS5 que es su hermana mayor, que creo que es una de las vagonetas, sí creo que es la más bonita que tiene Gag en este momento. Y bueno, eso lo vamos a ver, tenemos líneas marcadas acá en el capó, son dos en total nada más, que el filo prácticamente termina donde inicia el farol. Para la iluminación se ha mejorado, anteriormente su versión más equipada, aún en la más equipada era con proyector de lupa, pero teníamos halógeno. Si bien teníamos luces LED diurnas, pero la iluminación luz baja, luz alta era de halógeno, se ha mejorado dos proyectores de lupa, los cuales van a ser completamente LED, tanto la luz baja como también la luz alta. Ahora sí, acá se ha eliminado por completo el rompeniebla, anteriormente sí lo teníamos, acá no lo tenemos y también tenemos acá en la parte superior las luces LED diurnas que la verdad se ven muy bien. Lo grande de Gag en el centro, tenemos este plástico que no es en color negro, eso me gusta, es prácticamente el mismo color de la carrocería. Esto acabo de notarlo muy bien, la verdad se ve muy bien, me gusta, le da un look diferente porque normalmente o le ponen cromo o le ponen negro, negro piano, negro opaco, pero acá ha mantenido el color de la carrocería, pero en plástico, por supuesto, no es la aleación que tiene el capó o toda la carrocería. Luego más abajo tenemos ya sí plástico negro y un plástico plateado, por supuesto tenemos acá ventilas para que entre el aire funcional esta parrilla para enfriar el motor que luego en el manejo vamos a hablar, que creo que es uno de los mejores motores del segmento. De lado, contamos con aros de aleación de 17 pulgadas en bitono, van a ser plateados con gris, por supuesto contamos con freno a disco en las cuatro llantas, con ABS y EBD. De lado, contamos en el retrovisor con las luces de giro. Bueno, acá tenemos el sticker de la nueva GS4, ya que esta unidad que tenemos es la unidad de prueba. Normalmente no solemos traer la unidad de prueba con sticker, pero bueno, la verdad le queda estéticamente bien hasta el sticker, entonces no me preocupé de retirarlo para que ustedes puedan apreciar el vehículo. Tenemos detalles de cromo en la parte superior de las ventanas, en la parte inferior no lo vamos a tener. Tenemos las barras en el techo en color plateado para hacer esta combinación con las líneas que tenemos en la parte superior de las ventanas. Tenemos una línea también acá de cromo en las manijas para abrir las puertas. La verdad me gusta cómo se ve este detalle, si bien es pequeño, pero la verdad se luce. Luego en la parte inferior en el captador de luz tenemos el plástico, muy típico de SUV, que como pueden ver es un plástico que normalmente da la vuelta 360 al vehículo. Si pasamos a la parte trasera es donde más se parece al anterior GS4 porque es muy similar al diseño de los stops, simplemente es como que han cambiado el diseño del interior. La forma externa, la figura que tiene prácticamente muy similar y bueno, el interior ya va a ser de iluminación LED. Contamos con los sensores de reversa, la cámara de reversa, logo de GAC, detalles de cromo que atraviesan la parte central y que se unen a los stops. GS4 270T que es la cantidad de Nm de torque que tiene, GAC y Viajo Motor que es el concesionario que lo trae. Tenemos antena tipo aleta de tiburón, por supuesto, limpia para visa trasero y un tercer stop. Ahora, si pasamos a hablar del maletero, es una capacidad muy buena, estamos hablando de 450 litros, un espacio muy bien pensado. Si bien en esta unidad sí traen los cobertores tipo roller, acá no lo tenemos, tal vez como es la unidad de test drive lo han retirado, pero sí lo trae. Pero en esta oportunidad no está, es tipo roller, eso es muy bueno. El piso es sólido, es resistente, puede aguantar una buena capacidad de carga. Y en la parte inferior contaremos con la llanta de auxilio, es de tipo temporal, no es la misma medida. A ver, vamos a ver, voy a sacarlo. No, no es la misma medida, entonces es una medida menos, es de 16, la que tenemos colocada es 17, pero tampoco es tan pequeña, ¿no? Entonces eso es bueno, es una medida menos, pero ideal hubiera sido que sea la misma medida y el mismo diseño de aro. Tenemos acá el triángulo que viene de fábrica y tenemos unos espacios más en este tipo plastofor que va a tener alrededor de la llanta para almacenar cosas. También al lado izquierdo tenemos un lugar para almacenar cosas, iluminación y por supuesto se puede abatir los asientos en la proporción de 60 a 40 para de esta manera ampliar nuestro espacio de carga en caso de que ustedes necesiten cargar más cosas. No tenemos un portón eléctrico, es simplemente manual. Ahora sí, ingresemos para ver qué nuevo equipamiento nos brinda esta GS4, qué ha mejorado, cómo está el diseño para que así podamos definir si es mucho mejor a la anterior generación. En el interior sin duda que hubo una gran mejora tanto en calidad como en el diseño de esta nueva GS4. Recordemos nuevamente, como les mencioné, yo tuve una GS4 de la anterior generación en su versión más equipada. Y al haber tenido la versión más equipada, puedo decirles qué equipamiento tiene de más o de menos tal vez esta nueva GS4. Pero sí, ya resalto que la calidad ha mejorado mucho como el diseño. Entonces, iniciemos hablando de esta mejora. Por ejemplo, una de las quejas que yo tenía en la anterior GS4 es que aún en la versión más equipada que yo tenía, los plásticos de todo el torpedo, los plásticos de las puertas, eran simplemente plásticos duros. Si bien eran de muy buena calidad y nunca tuve problema que se suelten durante los dos años que tengo, que tuve el vehículo. Pero sí, me hubiera gustado. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de marcas tradicionales, en sus versiones más equipadas de este segmento, sí ya contaban con plásticos suaves al tacto. Que le da un realce a la calidad del vehículo. Y me gusta este porque se siente muy bien, es gomoso. Entonces hay otros que es como que un plástico duro, encima le ponen el cocuero y ya es como que simula ser plástico suave, pero en realidad no lo es. Pero acá sí, se siente, se siente gomoso, se siente muy, pero muy bien. En las puertas no solamente dejaron el plástico duro, sino que ahora acá tenemos este recubrimiento de cocuero. Más abajo también tenemos que normalmente acá dejan el plástico, pero acá está recubierto en el cocuero. Y también donde vamos a apoyar nuestro brazo. Ahora, si pasamos a hablar del equipamiento, iniciemos con el volante y una de mis pequeñas quejas, vamos a decir. Y es que, aún en esta versión más equipada que llega a Bolivia, no lo vamos a tener recubierto en cuero. Y en la anterior generación sí lo teníamos en su versión más equipada. Entonces, es como que yo me pregunto, ¿qué pasó acá? Acá tenemos detalles de cocuero, por acá más, por acá más, pero no en el volante. Entonces, sí, esta es una de las quejas que voy a tener. Me hubiera gustado que el volante sea forrado en cuero. Luego, en esta unidad, por supuesto, contamos con los mandos al volante al lado izquierdo para controlar la pantalla de infoentretenimiento, subir, bajar volumen, contestar nuestras llamadas. Tenemos también el comando de voz, que mediante este podemos hablarle, cuando está conectado nuestro iPhone, podemos hablarle a Siri y podemos hacer que haga diferentes tipos de acciones, como decirle que llame o colocar la música que queremos. Siri, llamar a Ludwin. Llamando a Ludwin. Entonces, la verdad, es muy, pero muy funcional. Al lado derecho tenemos los botones del control crucero, lo cual se agradece también, por supuesto, se va a utilizar muy bien cuando estemos de viaje. Luego, panel de instrumentos. Al lado izquierdo tenemos la revolución, al lado derecho la velocidad y en el centro tenemos una pequeña computadora de viaje que, la verdad, me faltó un poco más información. No es tan completa, sí tiene lo esencial, pero me hubiera gustado que sea a color, no es a color. Y bueno, vamos a manejar el trip A y el trip B desde acá, desde el mismo tablero. Y luego no cumple más funciones más la que nos está mostrando ahí. No podemos hacer, cambiar tipos de modo ni nada de eso. Ahí lo vamos a tener. Pasando a la pantalla de infoentretenimiento. Esta se ha mejorado muchísimo. La verdad, la calidad es superior a la que teníamos anteriormente. Me gusta cómo se ve, me gusta, funciona muy bien el táctil. Si bien no tenemos botones físicos por acá para manejarla, de su modo, me hubiera gustado que tengamos unos cuantos para los atajos. Sí tenemos acá en la consola central donde está la transmisión, que nos marca P, R, N, D y S, el modo Sport. Y más atrás tenemos el botón de económico. Tenemos botones, tres botones en total para controlar la pantalla. Uno, para apagarla en caso de que no la van a utilizar. Dos, para el menú, para que estemos donde estemos, nos manda el menú principal. Y la otra va a ser una pequeña perilla para subir y bajar el volumen de una manera más rápida. Ahí no estamos en ninguna sintonía para que el copyright no nos moleste. Entonces, hacemos esto. Y sí, esto me gusta, que no solamente tengamos acá en el volante, y sí tengamos en físico para poder bajar el volumen de una manera más rápida. Luego, por supuesto, como mencioné, tenemos el Apple CarPlay que funciona de maravilla. Ahí podemos ver reflejadas algunas aplicaciones que tenemos en nuestro celular. Tenemos también el tema del mapa para poder llegar a donde nosotros necesitemos. Y funciona de una manera muy, pero muy buena. Además de otras funciones más que tenga la pantalla, como por supuesto conectar mediante Bluetooth. Me hubiera gustado que tal vez sí ya el Apple CarPlay sea mediante Bluetooth y no cable que en este momento para poder utilizarlo tenemos que ir acá en las entradas de USB que tenemos en la parte inferior y poder conectar. Y de esta manera es la única manera para poder acceder al Apple CarPlay. Luego, más abajo, contamos con la botonería, por supuesto, para el tema de la climatización. Es una climatización de doble zona automática digital. Es decir, cuando nosotros estemos haciendo cualquier acción, la vamos a ver en la pantalla. Y también desde la pantalla podemos controlar todo lo que es la climatización. Entonces, esto está muy bueno. Como mencioné anteriormente, abajo de la climatización tenemos dos entradas de USB. Una específicamente tenemos la forma del celular porque ahí es para conectar el Apple CarPlay. Tenemos también una de 12 voltios. Acá adelante tenemos un lugar como para dejar nuestro celular. No tenemos carga inalámbrica. Tal vez me hubiera gustado que sí lo tenga porque el espacio está ideal. Podemos poner un celular aún más grande que el iPhone X que tenemos en este momento. Entonces, sería un espacio ideal para poder cargar inalámbricamente el celular, pero no tenemos esta opción. Luego, más abajo, luego de la botonería que mencioné para controlar la pantalla, tenemos el freno electrónico, el auto hall y bueno, tenemos un lugar de almacenamiento al lado derecho que nos entra muy bien la llave acá, así que lo podemos dejar. Y creo que los de GAC se sintieron muy orgullosos de su GS4. Que nos pusieron su nombre acá en la pantalla delante que dice GS4 y nos pusieron acá en la consola central. Yo creo que, la verdad, lo siento muy cargado del nombre. Si bien el nombre es corto y no molesta tanto, pero bueno, no sé por qué quisiera tener el nombre dos veces. Entonces, yo hubiera eliminado de acá. Ahí no me estorba, se ve bien. La verdad, así uno sabe hasta en qué modelo de vehículo está o otras personas ajenas a nosotros que no lo conozcan ya van a saber que es una GS4, pero bueno, dos veces se repitió. No me parece lo ideal. Luego, acá tenemos un detalle, más allá del plástico de negro piano que tenemos, tenemos un tipo gris que me gusta el diseño, me gusta cómo se ve en toda esta parte central. Dos lugares para las bebidas, el apoyabrazo central, por supuesto, que nos entra muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, dos de nuestros handy para la comunicación y entran perfectamente. Y bueno, podemos poner más cosas todavía ahí adentro. La guantera es de un tamaño regular. La verdad, se podría mejorar esto. Y por supuesto, los asientos son forrados en ecocuero. En esta combinación de negro con costuras rojas, tenemos microperforaciones en la parte central. En la lateral van a ser lisos. La verdad, tiene un estilo bastante llamativo. Se ve bastante, bastante deportivo. Me gusta cómo lo diseñaron estos asientos. Le da un toque más deportivo cuando uno abre el habitáculo. Y bueno, luego, en cuanto a la seguridad, contamos con un total de cuatro bolsas de aire, dos frontales y dos laterales. Acá también me hubiera gustado que sí tenga las seis bolsas de aire, las tipo cortinas que le hubieran venido muy bien a esta GS4. Y para finalizar, la iluminación halógena convencional. No tenemos LED. Y contamos con, sí, un techo panorámico que hace que el vehículo, no sé, para mí este efecto que causa el techo panorámico es un vehículo más premium, más equipado. Es como que te subís a un BMW, un Mercedes y ves que ni siquiera tiene techo solar. No se ve tan atractivo. Pero ves ya que tienen este techo panorámico. Le da un look diferente al vehículo. Se siente de mayor calidad, de mayor nivel. Ahora sí, pasemos a la segunda fila para ver qué tenemos de equipamiento. Como de costumbre, el asiento está en mi posición de manejo. Yo tengo una estatura de 1.77. Y bueno, miren el espacio que tenemos. Al menos unos 15 dedos hacia adelante. La verdad, muy cómodo. Y hacia arriba tenemos ya unos 5 dedos. Es decir, personas tal vez de 1.85 van a tener que hacer un esfuerzo e irse un poco más así hacia adelante para no tocar por el tema de que, bueno, viene la estructura del techo panorámico y solar. Entonces hace que el techo vaya un poquito más. Pero la verdad, el espacio es muy cómodo. Podemos ver que el túnel de transmisión es prácticamente nulo. Es todo plano acá atrás, la verdad. Eso está muy, muy bien. Si bien no va a ser el lugar más cómodo para que vayan 3 adultos por tema de espaldas. Pero sí, 2 adultos y un niño. O sea, va a ir muy cómodo porque el piso va a estar completamente plano. Y bueno, sí, el tema del respaldar. Esto varía un poco porque, bueno, llega a ser un poco más duro el respaldar acá por el tema que tenemos la estructura para colocar los 2 vasos. Pero si vamos 2 personas, sin duda vamos a ir muy cómodos. O si vamos 3 adultos, tal vez, por una emergencia en una trayectoria corta, como les digo. O sea, no me siento tan incómodo gracias a que el túnel de transmisión es bien bajo. Luego contamos con salidas de aire acondicionado. Así que no dependemos de las salidas de aire acondicionado de adelante. Tenemos dos entradas de USB. Contamos con lugares de carga tanto en el asiento del piloto y del copiloto en la parte trasera. Por supuesto, acá también contamos con el descubrimiento de cocuero que vimos adelante. Por acá igual, donde vamos a apoyar nuestro brazo. Entonces esto me gusta. Que han aplicado la misma calidad que vemos adelante. La vamos a ver en la segunda fila. Tenemos lugares acá para agarrarnos. Luces de lectura. Y bueno, no tenemos el típico ganchito que normalmente vemos en la gran mayoría de marcas para colgar nuestro saco, nuestro traje, si vamos luego a otra reunión. Por supuesto, contamos con tres cabezales. Tenemos los tres cinturones inerciales de tres puntos. Los anclajes Isofix para colocar la butaca o el portabebé. En sí, la parte de atrás espaciosa, muy funcional, completa. La calidad está muy, pero muy buena. Creo que destaca mucho en su segmento porque tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, muy bien por la segunda fila. Ahora sí, vamos a manejar para ver qué tal se comporta esta nueva GS4. Repasemos los datos técnicos. Esta nueva GS4 cuenta con la misma motorización, el 1.5 turbo de cuatro cilindros en línea con intercooler, pero ahora llega con inyección directa. Anteriormente era inyección indirecta. Ahora, gracias a que es inyección directa, le suman más caballos de fuerza, dando un total ahora de 167 caballos de fuerza y 270 newton metros de torque. La verdad, una potencia muy, pero muy buena para este segmento. Una de las que está con mejor potencia cuando hablamos en este segmento y también en precio, pues no. Porque sí, hay vehículos en este segmento como la Mazda, la CX-5, que viene su opción con motor 2.500 turbo, pero que ya está con un precio acercándose a los 50.000 dólares, es decir, prácticamente el doble de lo que cuesta esto. Pero, cuando hablamos tal vez Peugeot 3008 con un 1.6 turbo que tiene también como los 167, 170 caballos de fuerza y luego cuando hablamos de la competencia en general como una Kia Sportage, una Tucson, entre otras, esas traen motor 2.000 naturalmente aspirado con al menos 20 caballos de fuerza menos que las S4. Entonces, la verdad, la potencia le va muy, pero muy bien. Todo esto conectado a una transmisión automática secuencial de 6 velocidades o también una opcional manual de 6 velocidades, eso ya depende a lo que ustedes prefieran. Pero, en general, como les digo, la distribución peso-potencia porque es una SUV que está como los 1.500 kilos y con estos 167 caballos de fuerza le va muy bien. Ahora, vamos a hacer la prueba de recuperación de 80 kilómetros hasta los 120. Nos vamos colocando porque ya estamos llegando a nuestra recta para hacer esta prueba. Vamos a bajar en un momento la velocidad, estamos a 90 actualmente y luego de esta curva vamos a reducir a los 80 para luego hacer la recuperación. Ahora sí, estamos llegando, estamos a un poco menos de 80, estamos a 76, ahora sí, estamos a los 80. En 3, 2, 1, fondo, modo Sport. 90, 100, 110, cambio de marcha, 120. ¿Qué dicen? ¿Les gustó la recuperación? La verdad la ha sentido muy bien, debe estar entre los 6 a 7 segundos, no es la mejor del segmento, pero creo que es uno el que es más ágil y está así en la línea de los mejores tiempos de recuperación, ahí se lo vamos a dejar exactamente y en un momento también vamos a hacer la aceleración de 0 a 100 para ver en cuánto tiempo lo hace. Aceleración de 0 a 100 GAC GS4 2022 como le mencioné estuvimos haciendo la producción de estos vehículos en Uyuni y también tuve la opción de manejar la opción manual de 6 velocidades y creo creo no sé si fue una percepción nada más que se maneja más rápido normalmente ya sabemos que si las automáticas están siendo más rápido pero eso normalmente en vehículos de alto performance creo que cuando hablamos de vehículos convencionales la manual sigue siendo más rápida si es que uno sabe sacar el vehículo desde cero de una manera óptima ¿por qué? porque cuando acá nosotros aceleramos a fondo las GAC GS4 solamente nos está llegando hasta las 5500 revoluciones aceleramos a fondo 5500 y hace el cambio y tenemos hasta las 6000 y sigue en blanco todavía no está en rojo a las 6500 ya está en rojo es decir 1000 revoluciones antes de que se ponga en la línea roja él está haciendo el cambio en modo Sport entonces eso no sucede con la manual uno con la manual puede llevar hasta las 6000 y ahí hacer el cambio recién y no va a tener el problema porque sabemos que a pesar de ser manual los vehículos modernos se cuidan es decir si uno se está pasando lo que va a hacer es bajar el motor bajar quitar la fuerza para que obviamente no salga nada volando pero si con la manual nos deja llegar hasta el límite hasta el límite de la línea roja y hacer el cambio entonces esa pequeña línea hace que el vehículo tenga más empuje en el manual y gane mejor velocidad antes de hacer el cambio y si uno no hace el cambio rápido y sabe hacer el cambio rápido creo que se desempeña mejor que la automática luego lo sabremos tal vez haremos un video probando un versus la automática con la manual para ver para quitarnos esa duda que dicen pero yo si personalmente cuando la maneje en Uyuni la sentí más rápida la versión manual de 6 velocidades por el tema que les dije no es que no agarre esta agarra muy bien solo que siento que antes de tiempo está haciendo el cambio está protegiendo bastante el motor que es normal es común en los fabricantes sobre todo una marca tradicional no estamos hablando un vehículo de alto performance que va a exigirse hasta lo máximo cuando uno pone un Sport o un Sport Plus entonces por lo demás estoy muy tranquilo el chasis la estructura de este vehículo siempre ha hablado muy bien porque he tenido la oportunidad de tener unos dos años y creo que si han hecho esta nueva GS4 es que los chinos dijeron lo vamos a hacer aún mucho mejor un producto que ya era muy pero muy bueno tuve la posibilidad de viajar lejos de mi ciudad estar a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar probándola esta unidad puede probarla en Uyuni a más de 3.600 metros y responde muy bien el turbo ayuda bastante no se siente un vehículo pesado aún cuando está en altura cuando tiene esa falta de oxígeno el motor se siente muy pero muy bien pero no solo hablando de motorización dinámicamente el vehículo se siente muy bien o sea las curvas podemos agarrarlas bien la suspensión está más en la línea es rígida no es que no nos da confort en el interior no malinterpreten eso pero si se siente más rígida no está tan suavecita pero esto de o que sea más rígida o más suave tiene un pro y un contra cuando estamos en carretera mientras la suspensión es más rígida va a hacer que podamos agarrar mejor las curvas porque el vehículo no se va a tambalear tanto mientras más suave el vehículo es obviamente en las curvas el vehículo va a ceder hacia donde uno está hacia donde uno está girando por eso los vehículos de competición la suspensión son duras que parecen una tabla de madera prácticamente entonces no es que como les digo que cuando estemos en ciudad no nos va a dar confort pero si se siente ligeramente un poco más rígida que otras del segmento y esto hace que dinámicamente se comporte muy pero muy bien la verdad por esa parte estoy feliz la dirección es electrónicamente asistida una dirección que si me transmite bastante lo que está sucediendo con el vehículo cuando uno está haciendo cualquier tipo de acción no vas a tener ningún problema al momento de estar estacionando de girar entonces no se preocupen por eso no se va a sentir un vehículo pesado porque a veces cuando ya la dirección es muy dura el manejar día a día se hace pesado para uno porque mal que mal cuando ya uno agarra un volante que sea electrónicamente asistido y esté suave va a sentir mucho la diferencia de un volante que sea un poco más duro se va a cansar más uno al manejar ese vehículo luego por lo demás la insonorización vamos a agarrar fondo acá la insonorización está muy bien el sonido que entra el motor es el es el adecuado no es que está entrando de más el sonido estamos a 110 y también creo que dinámicamente aerodinámicamente está muy bien distribuido porque no se siente tanto el choque del viento con el vehículo y hasta acá llegó el video de hoy dejen los comentarios ustedes quiero que personalmente me digan que opinan de esta nueva GS4 yo sé que todavía muchos existen ahí con esa espinita los vehículos hechos en China que todavía desconfían pero bueno GAC ya tiene más de tres años y medio en el mercado personalmente les cuento una historia cuando vendí la mía la vendí más o menos a los dos años la reventa fue muy buena ¿el por qué? porque creo que GAC ha tenido una muy buena iniciativa que le ha servido y ellos sin darse cuenta tal vez no se dieron cuenta en cómo iba a ser este efecto luego en su marca muy positivo que es por ejemplo tienen los tres años o cien mil kilómetros de esperen es que hay un literalmente hay un rompe muelle en plena carretera no sé por qué pero bueno sigamos GAC tiene los tres años o cien mil kilómetros de mantenimiento sin costo y también tiene una de las garantías si no es la garantía más grande que hay en Bolivia de cinco años o ciento cincuenta mil kilómetros en su garantía de vehículo estas dos cosas han hecho un efecto muy positivo les explico por qué por ejemplo cuando yo vendí mi GS4 que tenía anteriormente la vendí a los dos años es decir que todavía le quedaba un año más de mantenimiento sin costo esto hizo que por supuesto la persona que lo iba a comprar lo compre a ojo cerrado ¿por qué? porque más allá de que todavía tenía mantenimiento gratuito siempre la llevé a GAC a hacer el mantenimiento por el hecho de que era gratuito entonces esto hace un efecto positivo ¿por qué? porque normalmente muchas personas compran un vehículo pero a veces los costos son elevados de mantenimiento los concesionarios y deciden llevar a talleres terciarios que no hacen el correcto mantenimiento pierden garantía y uno no sabe cómo lo tratan a cambio cuando uno tiene esto gratuito lo va a llevar por supuesto no puedes perder esa oportunidad entonces siempre los mantenimientos son hechos ahí y no hay que pueda desconfiar el cliente porque se hizo el mantenimiento correcto como debe hacerse entonces este es un gran efecto positivo no es publicidad simplemente lo estoy expresando ¿por qué? porque últimamente muchos lo reclaman he estado filmando muchos vehículos de procedencia china pero eso no es algo negativo ¿por qué? porque en Bolivia hay más de 28 marcas chinas que se venden entonces sí hay un gran mercado y hay muchos vehículos que filmar y son como 22 marcas tradicionales que se venden es decir hay más chinas que tradicionales por eso que en el canal tal vez van a ver más vehículos chinos porque hay más sencillamente directamente entonces y hemos visto una gran mejora en otras marcas en Chery con la Tivo 7 Pro que recientemente filmamos me gustan muchas cosas de ese vehículo luego también en Jack que hicimos las pruebas con la T8 con la JS4 que me gustaron mucho entonces esto es positivo diría yo para todos nosotros por el tema de que nos están dando vehículos con un costo-beneficio muy superior a normalmente las marcas tradicionales las marcas tradicionales también están haciendo muchos esfuerzos llevando sus fábricas a otros lugares para abaratar los costos y darnos productos más económicos pero esto al final al cabo los únicos que salimos beneficiados somos nosotros los consumidores porque conseguimos mejores vehículos con nuestro dinero así que quiero que dejen la opinión abro debate ahí opinen de los chinos les gustan no los convencen van a seguir desconfiando que no a los 100.000 kilómetros se fregan hay visto tanto vehículos GAC Chery de otras marcas que tienen más de 100.000 kilómetros y los he visto en buen estado con más de 3 años donde uno cree que ya no va a servir para nada hay algunos que han aplicado estrategias interesantes como GAC para el tema de que luego las reventas sean muy buenas entonces tengan en los comentarios ustedes que opinan no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos como Autos y Bolivia en Facebook en Instagram y por supuesto en YouTube ahí los recomiendo que vayan a Instagram porque ahí estamos mostrándoles nuestro día a día qué auto estamos probando antes de que subamos el video así ustedes pueden comentar opinar o preguntarnos así que los invito a seguirnos sobre todo ahí a nuestro Instagram mi nombre es Julio Valladares y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!